Ahora, ¿vamos a tener tropiezos en el camino? Claro que sí, pero a cada tropiezo no se nos diga fracasar. Vamos, vamos a atemperar nuestro propio desespero y entender que la dirigencia política le está echando un camión, está haciendo esfuerzos inelarrables, porque la dirigencia política está más en la línea de tiro que cualquier ciudadano común y corriente. Estamos más expuestos, tenemos más peligro y sin embargo, nosotros no estamos reparando en nuestra seguridad personal, porque para nosotros cualquier sacrificio es pequeño. Pero por favor, nosotros necesitamos mucho aliento, mucha ayuda, mucho estímulo. Nosotros somos seres humanos, se nos cae el ánimo cuando vemos que ponemos todo el empeño en el logro de un objetivo y nos critican tanto. Yo sé que eso es producto de la desesperación, pero por favor, denos aliento, denos ayuda, denos estímulo.